Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Hoy vamos a hablar un poco porque veo que la gente pierde tanto o queda de última posición después de una batalla Vamos a ver este video, este gameplay que es un ejemplo de muchísimos Yo me topo con esta clase de batalla todos los días, mínimo de 10 batallas, 8 son así, 8 o 9 son así Y de verdad que me quedo sorprendido porque la gente tiene muchísimos robots equipados con armas de distancia de 500 a 1000 metros o 1100 Y por qué lo hacen si están jugando dominio o también el modo ofensiva Sabemos que el dominio puedes cambiar un poco, pero me gustaría que me expliques cuál es tu estrategia para armar Fíjate mi estrategia, yo tengo el Imugi, el Shell para ir por balizas, tratar de mantener control de las balizas Tengo las dos ultimate, Invader y Fenrir para defender o aguantar, con esos dos gasto bastante pilas de energía Y tengo el Curry con armas de 600 metros para campear supuestamente, para atacar Cuando hay demasiado camper saco el Curry y tengo un Titan de corta Y siempre me mantengo entre las 3 posiciones en los resultados finales después de cada batalla Pero me doy cuenta que la gente que queda de última posición o hay gente que hace muy buen daño No va por balizas, queda de última posición y veo los hangares y es porque tiene un Siren, tiene un Heartbeat, tiene un Crysis, tiene un Hawk Y todos con armas de larga distancia Y el problema de esos robots es que son frágiles, los matan muy fácil Entonces lo que estás haciendo simplemente al tener tantos robots para campear es debilitando tu hangar Veo que mucha gente juega bien, lo veo que juegan bien, hace buen daño, etc. Pero no van por balizas y es el otro problema Como tienes tantos campers, juegas bien, si haces buen daño Pero tu equipo termina perdiendo porque es un modo de juego que tienes que ir por balizas Vamos a ver este gameplay y déjame si tú eres de ese estilo de juego O explícame en los comentarios cómo es tu técnica para jugar Este mapa es muy feo Está en mi top de mapas que no me gustan Bueno, no es feo de diseño, la gente campea demasiado Y me gustaría que me dejes en los comentarios cuál es el mapa que menos te gusta No, loco, qué abuso Pensé que si iban a esperar ahí al menos que pudiese yo ir por la baliza Pero bueno, no pude, loco Como les estoy diciendo, hay bastantes campers Déjame ver qué puedo hacer aquí yo Esta vaina es para ir por balizas y presionarse Déjame ver qué más puedo hacer ahorita Ahí sí puedo matar a estos manes Ok Ah, loco, creo que me mataron ahora sí los campers Mi equipo está ganando en cuestión de dominio de balizas Pero los campers siguen atrás Me queda Limugi para presionar más Yo no entiendo este estilo de juego Yo te voy a decir la verdad No lo entiendo este estilo de juego De la gente Todo el mundo salir a campear Si tú quieres salir a campear siempre Yo te voy a decir la verdad Vas a perder Vas a perder demasiado Es más factible Pelear de cerca Y si tienes un camper Bueno, campear de repente ahí Cuando sea necesario Pero no hace esto Fíjate cómo estoy ganando fácil Yo quería probar mi titán Dije, bueno, voy a hacer un video con mi titán Porque me gustó con estas armas Me parece que está efectivo Y me topo Esta clase de batallas Ya esta es como la décima batalla Igual Ahora ¿Por qué la gente Comienza tanto, tanto campeando? No lo sé Yo les voy a ser sincero No es que te estoy diciendo Que eres manco Yo creo que estás usando mal Las cosas que tienes en tu hangar Porque lo peor del caso Es que luego veo que sacan robots de corta Entonces es como que bueno Pude comenzar campeando Quizás mate unos cuantos No sé Cómo te habrá ido Pero a la final No pudiste hacer La victoria Que es lo importante de jugar Yo creo que Lo más importante de jugar Es ganar Porque necesitas plata Al menos Es lo que yo pienso Déjame tu opinión ¿Tú cómo comienzas en estos mapas? ¿Comienzas campeando? ¿O qué comienzas haciendo? ¿Cuál es tu estrategia? Yo ejemplo Tengo todos los robots Los utilizo como una estrategia Que ya tengo definida ¿Sí? Casi siempre es por Mi primera opción Para ir por balizas ¿Sí? Casi siempre No es siempre Pero es casi siempre O tengo el invader Que también me sirve Bastante bien En ciertos mapas Entonces como te digo Casi siempre me sirve Yo creo que es cuestión De De organizar ¿Sí? Y tengo el Fendry Como te estaba diciendo Es un tanque Lo utilizo Quizás para el final De las partidas Para Presionar ¿No? Cuestión de presionar Y estas cosas Y Así Ejemplo aquí Este man Me va a joder Con aceleración Que está bien Ese titán Está chido Pero No sé si también Comenzó campeando Entonces tienes un titán camper Tienes robots Dos o tres robots camper También Entonces Está como jodida La cosa Para ti Lo más probable Es que pierdas Una y otra vez Porque Así es el juego O sea El juego Lo dominante Es las armas De corta distancia No la Lo camper ¿Sí? El único titán fuerte Es el titán este Metralletas Pero ya sabemos Pues O sea Es un titán metal Que va a ser Nerfado Pero del resto Tú puedes utilizar Cosas de corta distancia Y mantener Un buen control A tu favor ¿Sí? Resultados Te hablo de resultados A tu favor Déjame Ponerme aquí Trata de matar Este man aquí Un poquito Hay una especie De lags Pero bueno Digamos que el lag Es normal En este juego Allá está Doña Metralletas Bueno Yo creo que no hace falta Ir para allá Trato de ser sincero Yo me voy a lanzar Para acá Para ir por esta baliza ¿Sí? Porque si no Vamos a perder Y no sé Si este man Va a pelear bien La baliza De aquí ¿No? No le puedo dar Al parecer No le puedo dar Con la arma Pesada ¿Sí? Entonces Hay que tenerse En cuenta ahorita Si puedo recuperar Ok Recuperé vida Que es lo que Me podría interesar A ver El man está allá Déjame ir para allá Yo también Y hacerle daño Ok Vamos bien Me siguen haciendo daño Está bien No hay problema Con el daño Que estoy recibiendo Ya me puedo lanzar Una nueva nave Y a pesar de que Fue un mapa camper Que probablemente Tú digas Sinceras Comencé con camper Porque es un mapa camper ¿Sí? Pero a pesar de eso Como tú ves Pues Le dimos Buena Defensa Diría yo Muy buena defensa Déjame ver Qué va a ser Este rook Necesito Matar este man Más bien Ok Y ahora este Y ahora Ir por baliza Porque tú te pones A ver a mis aliados Y no sé por qué Ninguno ha ido Por esta baliza Habían dos aquí Habían estos dos Por aquí Que no habían ido Por la baliza Este titán No había ido Por la baliza Y lo hubiera Hacer gato ahí Entonces Entonces es como que Un problema Generalizado El querer Tener armas O muchas Armas En tu hangar Que sea camper Y realmente Eso te va A llevar A la derrota ¿Sí? Puedes tener más bien Ruavana Scorpion El Scorpion Es muy bueno El Skiros El Fenrir O sea Puedes tener Otras opciones De corta distancia ¿Sí? Voy a ver Fíjate A ver Las últimas Posiciones Aquí ¿Sí? A ver Que tenían ellos De hangar Ok Tenía uno De larga distancia Dos De larga distancia Tres De larga distancia Cuatro De larga distancia ¿Sí? Distancia Media Distancia De 500 A 1000 Larga distancia Ya esto Te imposibilita A ti Al menos Luchar Por una baliza ¿Sí? Luchar contra Un enemigo Que tenga Guavana Luchar Con tu enemigo Que tenga Fenrir O cualquier Tanque Porque Estos robots Tienen una Características Todos En común Son frágiles ¿Sí? Ya que son Campers Casi siempre Todos son frágiles Y digamos Que el Lins Es el único Que tiene De corta distancia Y el Titán Este Que es también Bastante frágil Entonces De ese modo Es que quizás Este amigo Jugó muy bien Quizás No estoy diciendo Que no sepa jugar Sino que tiene Mal enfocado Ese hangar Y voy a ver El último Aquí Ok Y este Ya lleva Muchísimo jugando Ojo Este no es novato Y mira Larga distancia Larga distancia Larga distancia Y tiene Estos últimos Tres Que digamos Que son de corta ¿Sí? Por las armas Nueva van a sirve De corta Este igualito Al mío Casi Pero voy a tener Tres De larga distancia Y fíjate Hawk Siren Y Ophion Robots frágiles Te los matan Te los matan Muy fácil Y no van a aguantar Mucho En el campo De batalla ¿Sí? Entonces Por eso es que Quizás No haces Tanto daño Terminas Haciendo Hay que Hay más opciones Ejemplo Aquí hay un Mender Mira Hay un Shell El mantiene Buenas opciones Pero por alguna Razón Pues prefiere Tener Mucha larga distancia En campeón Tener Dos De larga distancia Ya debilita Mucho tu hangar Yo creo que Teniendo uno Es más que suficiente Ahora Voy a ver Al que quedó De primer lugar En cuestión De daño En este equipo ¿Sí? Este quedó De primer lugar Y mira Tiene ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tendrá? Se cambió el titán Me imagino ¿No? Nadie usa el titán Así Tiene un camper Este también tiene camper Este hizo buen daño Mira Hizo buen daño Tiene angler Este angler está bueno De este Está interesante Pero tiene Uno Dos Tres Tiene cuatro Más el titán Creo que también tenía Cinco opciones De larga Ahora Fíjate Se hizo buen daño Pero fue solamente Por una baliza Fue solamente Por una baliza Entonces Es allí el problema Hace buen daño Que veo que mucha gente Hace buen daño Pero no va por balizas Mira El primer lugar Del equipo Este Se hizo casi Diez millones Pero no fue por balizas Y fíjate Tenía mucha más meta Y tampoco fue por baliza Entonces Yo ejemplo No tengo tanta meta En este hangar Esta es mi cuenta No tengo tanta meta ¿Sí? En cuestión de robots ¿Sí? Tengo algunas armas Las eléctricas Etcétera La versión es última Y no es meta Y ya fui por cuatro balizas Entonces Es lo que te digo Quizás No es Que no sepas jugar Sino que Estás haciendo mal Tu hangar ¿Por qué tienes ¿Por qué tienes tantos campers? ¿Cuántos mapas campers Hay? Llamantado Springfield Y este canyon ¿Sí? Que digamos que son Bastante campers Y el del puente Creo que se llama Caster ¿No? Castillo Son cuatro En los cuatro Digamos que Llamantado Y Springfield Son los más difíciles Porque hay que tener Que sea un camper Pero ¿Por qué tienes cuatro opciones? Cuatro o tres opciones De camper En tu mismo hangar Yo creo que por esto Es que la gente Pierde demasiado Pero déjame Tu opinión ¿Sí? ¿Cómo es tu estrategia? ¿Cuál es tu primer robot En un mapa camper? ¿Cómo está dividido? Mira Si tú le pones a ver Mi hangar Yo lo tengo dividido Para esto Este es balizas 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 ¿Sí? Este lo tengo Para balizas Y destruir campers Este que está aquí Lo tengo para Defender O recuperar balizas ¿Sí? Este igual Y este que tengo acá Es mi camper Cuando le den balance A la suburb Pues utilizaré Otra arma Si no le dan balance Al cubre otra vez Pero así lo tengo Y el titán A pesar de que está De meta La metralleta La metralleta Yo tengo este titán Porque me funciona Bastante bien No soy top ¿Sí? No soy top En cuestión de Ser pay to win Pero me divierto Y funciona bastante bien ¿Cuál es tu estrategia? Déjamelo en los comentarios